Rosa, ¿estarás feliz, me imagino, por el festival que va a ser este 27? Estoy contenta, ilusionada, tú sabes que es un nuevo reto poder estrecar nuevamente, a mí me encantan los alzaí felices y encima poder presentar algo que uno, que yo lo vivo y que me vibra, ¿no? Entonces es algo sumamente importante para mí Dime una cosa, se ha mencionado varias veces que esa vez el concierto que vas a hacer en el festival tu papá va a acompañarte, ¿verdad? ¿Sabe por qué siempre lo menciono? Porque todo el mundo no es muy fácil que todo el mundo tenga un hombre alto rubio, de ojos azules, con pelos en el pecho así grandísimo, fuerte como si fuera Popeye y así todo rico, ¿no? Que agarre y basta que lo mires y tú dices ¡Qué bueno está! No, todo el mundo no tiene esa suerte, yo sí la tengo Mi rubio no tiene los ojos azules, pero ese en tigre vale por todo Mi papá y mi novio, mi amigo, a veces lo quiero matar A veces ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser? Si no fuera César Alejandro Cartagena Bellido, no sería él Y además imagino que como tu madre falleció, yo sé cuando estabas en Estados Unidos, ¿verdad? Estabas de viaje, te chocó mucho, me imagino, y la relación entre ustedes hará mejorado Sí, nosotros siempre hemos sido amigos, amantes y novios, ¿no? Papi es lo que yo respiro, mi mamá era mi pulmón y mi papá es lo que yo respiro constantemente ¿Qué fue la actitud que tomó él cuando pasó, por ejemplo, durante, cuando fuese Miss Perú Mundo en el 99? ¿Cuál fue la actitud de él? Te cuento y te digo, ¿no? Hace, desde el 1900, no, perdón, 2009 no tengo memoria Te lo juro por Dios que desde el 2009 no tengo memoria Pero comencé el primero de enero con mucha alegría, con mucha vitalidad Con mucha fortaleza Y me dije algo, ¿no? El tiempo que le queda de vida Esa persona se va a sentir sumamente orgullosa de lo que soy Él hizo, como dijo, ¿no? De los cobardes no se ha escrito nada Y yo creo que soy alguien El que te hayan quitado la corona en el 99 Fue lo más difícil Tú sabes una cosa, ¿no? Que me hayan quitado Yo no sé cuántas me han quitado, pero he tenido tantas Es así ¿Quién sabe que si no hubiera pasado eso hubiera sido una más de allá? Pero te digo, ¿qué viene para Roselvira? Salud, porque me estoy cuidando Me cuido mucho Trabajo Bienestar También hay un bonita de televisión o de cine que yo sepa que estabas planteando Tú sabes que tengo muchas propuestas, muchas cosas Tú sabes que Uno va trabajando y uno va surgiendo y uno va siendo y va creciendo Y esto porque siempre quieres ser mejor Y yo creo que Yo no salí de Perú, pasé una más Y salí para hacer ¿Quién soy? ¿Está enamorada? Locamente enamorada ¿De Jesús Vélez? Locamente enamorada Tú sabes que te voy a decir algo Jesús Vélez es La persona más importante en mi vida Mi apoyo, mi amigo Yo mañana Quizás no pueda estar con él Y yo sé que va a estar siempre conmigo Y dime una cosa, además ¿Hay planes de matrimonio, de hijos este año? Por favor, yo No lloro ¿Sabes lo que pasa? Que yo no estoy llorando Estoy lavando mis ojos de adentro por fuera ¿Por qué te emocionas? Porque Tengo salud Tengo un hombre que me Y lo amo y lo idolato Y es lo más hermoso que tengo Molesta un poquito Pero es él Es íntegro Estoy siendo orgulloso Yo creo que Los hijos Nos querían para idolatrar a las personas Siempre cuando si eres buen padre Si no Y si eres malo Es tu padre Tú no lo cogiste Pero lo mío fue lo mejor del mundo Y dime una cosa ¿No me contestaste lo de tus hijos O matrimonio este año? ¿Hay planes? No me quiero casar Quiero tener hijos Yo creo que es la realización máxima de una mujer Y si no puedes Puedes adoptar Siempre la opción está ¿Cuántas personas Cuántos niños en el mundo Están huérfanos Y necesitan Tener Yo creo que ¿Tú adoptarías? ¿Ah? ¿Tú adoptarías un niño? Yo adoptaría Claro que sí Si no puedo tener un hijo Yo adoptaría Yo extresarías